¡Sabes! Desde julio mi banco me ha bajado la hipoteca. ¿Tu banco? No ha sido tu banco, ha sido AusBank. ¿La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios? Sí, tras cuatro años de duro trabajo sin ayudas, han ganado la sentencia que elimina la cláusula suelo en las hipotecas. ¡Eso beneficiará a miles de familias! Sí, 619.000 para empezar. Ahora necesitan nuestra ayuda para seguir combatiendo los abusos de la banca. ¡Es de justicia! ¡Se lo merecen! Infórmate en AusBank y colabora para continuar con la lucha. Teléfono 91 541 6161 o en www.ausbank.es Voy enseguida a hacer mi donativo.